Bueno, acá estamos nuevamente. La señora Paula nos va a leer un informe meteorológico. Claro, se pronostican... Bueno, vamos. Carta de liberación de memorias ancestrales. Esta es una carta que subió la gente de luz de Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana muy linda. A mí me parece realmente muy amorosa. La siento como muy amorosa. Y propone un ejercicio, que es escribir una carta a mano, de puño y letra. Porque el escribir a mano pone nuestra impronta energética. Una energía, de acuerdo. Entonces hice poner yo, poner tu nombre. En este acto de mi puño y letra, redacto hoy esta carta como regalo a la familia a la cual pertenezco. Con la ayuda, el amor y la presencia de Dios y del Espíritu Santo, Yo bendigo a mi familia y los perdono. Yo libero a mi familia y me libero de ella. Me libero y libero a toda mi ascendencia ancestral. A tatarabuelos, a mis bisabuelos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, a mis hijos, aunque no los tengas. A mis amigos o enemigos de la familia, a toda persona a mi alrededor y a toda persona que en algún momento haya estado conmigo. De todos los programas inconscientes que me han heredado. Los libero y me libero de cualquier ofensa que otra familia haya recibido de la mía. Y pido perdón a todos, en nombre de aquel que haya ofendido por parte de mi familia. Hoy me libero y libero a toda mi familia de memorias de pérdida económica, conflictos por herencias, derroches, asesinatos, muertes repentinas o violentas, suicidios, enfermedades mentales, enfermedades físicas, accidentes, violaciones, tocamientos, adulterios, hijos no deseados, hijos no nacidos, hijos no reconocidos, hijos abandonados, incestos, incestos, abandonos, crueldades, golpes, violencia física, violencia emocional, infidelidades, engaños, traiciones, mala suerte en el amor, maldiciones, desarraigos, desamor, trabajos forzados, esclavitud, guerras, secretos no revelados, memoria de dolor, tristeza y llanto, y de todo aquello que sea una vergüenza o una limitación. Hoy me libero y libero a toda mi descendencia, de todo aquello que haya afectado a los miembros de mi familia y a otras familias, para que estas memorias ya no se sigan heredando a través de mí, para que ya no se sigan perpetuando en mi persona y en generaciones venideras. Aquí los detalles, ejemplo, hoy libero y me libero de mi padre, nombre, de sus maltratos y su alcoholismo, hoy libero y me libero de mi madre, poner el nombre, su carácter sumiso y su diabetes, por ejemplo. Hoy corto todo lazo con esa memoria y me libero con amor de todas esas cargas que no me corresponden, para mi bien y el de todos los involucrados. Gracias padre, porque así es. Y acá, más allá de todo esto, el ejercicio que me parece importante es sentarnos a pensar qué es lo que tenemos que liberar de cada uno de los ancestros que conocemos, porque a veces las relaciones más conflictivas suelen ser con la madre y con el padre, pero después tenemos hermanos, tíos, primos, abuelos. A veces, quizás empezando con uno y diciendo, a ver, hoy me dedico a ver todas las situaciones en las que todavía siento como rencor, como bronca, como enojo, que no las puedo resolver y poder escribirlas. A veces lleva un libro, enciclopedias. Yo ya me quemé una resma de A4. Más o menos, sí, sí, oficio en cualquier momento. Pero hay muchas veces que, a ver, uno cuando empieza a preguntar historias de nuestra familia, nos sorprendemos. Muchísimo. Porque, a ver, generalmente antes era, no cuentes esto, no cuentes lo otro. Y yo, bueno, he tenido la oportunidad de, en grupos y todo, ir a talleres de biocodificación y se escuchan cada historia que parece una novela. El secreto, justamente, es parte de todas las familias, ¿no? Todos, lo que en distintas generaciones se consideraba como una vergüenza, eran los no dichos y el inconsciente puja por salir, realmente en todo momento. Y cuando tiene que ver con las memorias de nuestros antepasados, más aún, en algún momento se presentan para que las podamos resolver. Vos pensá que no hasta hace mucho tiempo, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos tenían, era como muy común que tuvieran hijos naturales, que tuvieran familias paralelas. Reconocidos, no reconocidos. Hijo para acá, hijo para allá, le ponían el nombre. Cualquiera, sí. O sea, y uno ni se imagina a veces. A veces, por ahí podemos llegar a tener como una idea de que alguien nos tire así como una pista, como para poder empezar a tirar del hilo y poder revelar. Yo, la verdad que, justamente, una de las cosas que estaba viendo es que generalmente con la persona que formamos pareja suele tener árboles que son espejo del nuestro, que se dan las mismas situaciones y que sirven para que puedan ir sanándose esas cosas. O sea, yo, la verdad que lo cuento porque, bueno, ya los involucrados no están, ¿no? Pero mi bisabuelo materno tuvo como, mi abuela era la hija mayor. A ver, tuvo el primer hijo varón. Después nació mi abuela. Era, obviamente, el primer hijo varón se llamaba como el padre. Mi abuela se llamaba como su mamá. Después tuvieron como, tuvo más de nueve hijos. Hay fallecidos en el medio. Y un día dijo, me voy a comprar cigarrillos. Y volvió 20 años después. Estaba lejos el kiosco, ¿no? Sí, o habría, no sé, una crisis tabacalera, andás a ver. Y durante esos 20 años se fue a Córdoba, tuvo otra familia. O sea que tengo como muchos tíos, abuelos y, a ver. Y fuman. Y cantidad de gente que no conozco y que está ahí, este, como no reconocida dentro del clan. De la familia del clan. Este, y que, obviamente, eso tiene repercusiones. O sea, no, no es algo que no tenga, este, implicancias. A ver, eso es el lado de mi abuela, mi abuela, o sea, el padre de mi abuela materna. Y mi abuelo paterno, o sea, el que se casa con mi abuela, era hijo natural. A ver, el padre de él era el dueño de una estancia y tenía su casa en Buenos Aires. Y cuando iba al campo tenía la casa chica, como se dice en algunos otros lugares. Y tuvo también como 12 hijos con mi bisabuela, de los cuales mi abuelo era uno de ellos. Y sentía un dolor enorme porque en su certificado de nacimiento decía padre desconocido. O sea, este hombre nunca les dio el apellido. Y vos decís, tuviste una cantidad de hijos tremenda. Y vos fijate cómo se espejan estas situaciones, ¿no? O sea, por un lado, un padre que se va y que tiene otra familia. Después vuelve, bueno, obviamente, cuando volvió ya sus hijos eran grandes y no lo aceptaron de vuelta en la casa. Y mi abuelo creo que después de los 10, 11 años que se vino a Buenos Aires, nunca tuvo contacto con su papá. Entonces, imagínate las heridas emocionales que genera eso. Que es imposible que no dejen huellas en la descendencia. Es que el inconsciente va sintiendo que no nos hayan contado, no sepamos qué pasó. O sea, el inconsciente nos genera enfermedades porque como la percepción la tenemos bloqueada y no percibimos nuestros ancestros. Esto es lo que se hace en biocodificación. Entonces, nos sale una enfermedad X, la que provoca el síntoma. Y hay que sanar el síntoma. Sanamos el síntoma para sanar la enfermedad. Y todo esto es lo que está pasando. Es algo simple que, bueno, que hoy por suerte se está hablando ya un tema a niveles muy altos. Y está bueno. Sí, tal cual. Entonces, creo que es fundamental, quizás sin andar demasiado, porque quizás haya muchos datos que no vamos a poder recolectar. A veces, cuando uno quiere armar su árbol y esto que es como bastante interesante del genosociograma, puede haber muchísimos datos que no tengamos de generaciones para atrás. Quizás lleguemos hasta nuestros abuelos o hasta nuestros bisabuelos con mucha suerte en cuanto a fechas de nacimiento. O conocer los acontecimientos más importantes de su vida, como para saber qué es lo que nos puede llegar a estar afectando a nosotros en este momento. Pero por eso me pareció muy buena esta propuesta de hacer esta carta de liberación. Porque es así, al liberarlos a ellos, nos liberamos a nosotros mismos. Y liberamos también a nuestros hijos, a nuestra descendencia. De tener que solucionar, digamos, de tener que sanar algo que ya es como que me parece que cuanto más pasa el tiempo se pone más pecado. Bueno, esto es algo que no le da muy importancia, que creemos, bueno, se murieron, se murieron y no es tan así. De hecho, cuando una mujer tiene una pérdida, un embarazo y tiene una pérdida y lo pierde, hay que hacer un entierro. Esto se llaman yacientes. Que por ahí después, bueno, por ahí uno no nació. Y después cuando tienen los hijos y los hijos se empiezan a lastimar, se empiezan a enfermar. Son estas entidades que quieren que las reconozcan. Haciendo, solamente reconociéndolos con un nombre, haciendo un pequeño entierro, con un papel. Pero a veces pasa que los chicos dicen, se cayó, se fracturó, o sea, siempre pasan cosas. Y no es que los chicos son torpes, sino que son generadas por estas entidades. Entonces, uno como no tiene la percepción abierta, no tiene clarividencia. Y son estas cosas que se van repitiendo. Y no van pasando un montón de situaciones de chicos que no entendemos. Y por ahí no llaman al psicopedagogo, al psicólogo. Y la verdad que es simplemente sacar estas entidades que, bueno, no pudieron encarnar y quedaron dando vuelta. Sí, que realmente lo único que buscan es ser reconocidas. Tal cual, porque no tienen cuerpo físico nada más. Claro, exactamente. Y quedan como yo dando vuelta, esperando que alguien les dé un poco de luz para poder pasar a otro plano. ¿Sacamos una carta? ¿Mensaje para esta semana? Mensaje para esta semana. Esta semana. Pensemos en la real satisfacción. Los ángeles nos recuerdan que la real satisfacción no se haya ligada al resultado. Mantener tu atención en el resultado sería intentar controlar el mundo externo, cuando en realidad solo puedes controlar tus actos controlándote a ti mismo. Al descentralizar la idea que la real satisfacción se haya en el resultado o en el mundo externo, prestas cada vez más atención a tus acciones. La real satisfacción proviene del hecho de estar presentes y de sentir cada uno de los actos antes de su entrega. De este modo comprendes y asimilas que los resultados solo son para la mente, mientras que las acciones lo son para el corazón. Entonces, los resultados solo son para la mente, mientras que las acciones lo son para el corazón. Muy bueno, bueno, este es un mensaje para la semana. Esto es como muy concreto, ¿no? O sea, enfoquémosnos realmente en lo que estamos haciendo desde el corazón y que es desde el lugar donde vamos a crear, ¿no? Bueno, un poco de todo lo que venimos hablando que empezó el programa. Por supuesto, tiene muchísima coherencia todo esto, ¿eh? Estamos todos en coherencia. Todo tiene que ver con todo, como diría nuestra amiga Clau, que nos va a traer chocolates ricos. Y el fajón. También, ponele, no sé de dónde, pero... Bueno, la verdad es que se pasó volando el programa. Bueno, esperemos si después en Facebook vas a bajar lo de la carta. En Facebook voy a subir las cartas, voy a subir el texto de la obsidiana, como para que, bueno, lo puedan ver también. Este, y esta carta de liberación que realmente me parece muy buena. Es de, no me acuerdo si nombré la fuente, es del Instagram de Luz de Oponopono. Este, realmente tiene muchas cartas que están muy buenas. Muchos, muchos tips y palabras gatillos, lo llaman ellos de Oponopono. No conozco mucho, realmente, de toda la técnica. Pero las cosas que leí me parecieron como muy buenas, ¿no? Realmente para tener en cuenta. Obviamente, si realmente lo sentimos así y estamos, digamos, resonamos con eso, ¿no? No, por supuesto. Bueno, pero son herramientas. A ver, por ahí, hoy nos escucharon. No les resuena, por ahí más adelante. Se animan a dar un pasito más. Y esto es, son situaciones que pasan, que no conocemos. Y la verdad, cuando uno empieza a liberar y a trabajar con todo esto, empieza, la sensación es muy linda, porque nos vamos sacando mochilas, pesos. Y por ahí hay situaciones que se nos estaban trabando todo el tiempo y se empiezan a destrabar y a ser más fluido y a uno estar más tranquilo y a disfrutar un poco más de la vida. Y que todo sea, a ver, tiene que ser todo simple. La vida es simple. La vida es simple y realmente está para disfrutarla. O sea, vivamos con alegría y aprendamos a valorar. Como dice Paloma. Sí, como dice, es que los chicos son muy sabios. Realmente desde su inesencia nos tendremos que aprender muchísimo más. Ellos son grandes maestros en envases pequeñitos. Y que nuestro día sea, cada día sea el más feliz de nuestra vida. Y cada día es único, aparte, no hay dos días iguales. Por más que vayamos de nuestra casa al trabajo, del trabajo a nuestra casa, todos los días son diferentes. Hay días nublados, con sol, con otra temperatura, cuando estamos con otra gente. No, pero bueno, creo que me quedo con no perder la capacidad de asombro. Por supuesto. O sea, maravillémonos con las pequeñas cosas que, o sea, si vimos un pajarito, una flor nueva en alguna de nuestras plantas, si descubrimos su libro o encontramos, o sea, en cada cosa chiquita que veamos y que sea parte de nuestra cotidianidad, realmente sorprendámonos, maravillémonos, o sea, no miremos con esos ojos de niño, de inocencia, donde todo nos parece hermoso y maravilloso y disfrutemos eso. Nada más y nada menos. Desde la inocencia empezamos a crear, o sea, pensamientos lindos y cosas que nos gustan del corazón, no de la razón. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, como les dije antes, algo que yo siento, este 2018 fue un año de transmutación, 2019 va a ser un año para sembrar, y vamos a sembrar del corazón, no de la razón, que eso va a estar muy bueno, y lo vamos a ver reflejado en 2020, y va a estar bueno. Yo lo que siento y todo, y a ver, a uno le gana la ansiedad a veces, yo quisiera ya estar en 2020, pero bueno, es un proceso. Ya te dijimos que no, que no podés, no podés. Es un proceso que, bueno, que, a ver, como uno lo vive, creo que la mayoría lo va a vivir también de la misma manera, pero 2019 va a ser un año de siembra. Vamos a sembrar un montón de situaciones de amor con el corazón, porque todo lo que se hace de corazón se hace con amor, y no de la razón, y eso tiene, es eterno. Porque la razón es rígida y dura un tiempo nada más, y vamos cambiando por un lado para el otro. Sí. Pero bueno. Así es. Bueno, un placer, Paula, compartir este espacio con vos, le mandamos un saludo a toda la gente que nos ha escuchado, y que tengan una muy buena semana. Buena semana para todos, y bueno, a maravillarse, gente. A sorprenderse. Sí. Sí.